En los años 60 en Montevideo, hubo grandes avances en la medición del bienestar fetal. Gracias a las investigaciones lideradas por Caldeiro Barcia y Hermógenes Álvarez en la Facultad de Medicina, lo que cautivó a obstetras y pediatras de la región y del mundo interesados en capacitarse en investigaciones en torno al parto. Estos adelantos también captaron el interés de la OPS, que decidió impulsar lo que se estaba gestando. Entonces ellos deciden presentar la creación de lo que sería un centro de perinatología, que eso era el futuro de la obstetricia y de la neonatología. Ahí se crea el término, por primera vez, perinatología, por eso es importante. La Organización Panamericana de la Salud decide crear un centro de formación en investigación en Uruguay. En ese entonces, el problema de la mortalidad infantil era un problema muy grave en la región. La parte más difícil era la mortalidad perinatal. A mí me pareció un sueño cuando se me eligió para ingresar a este centro. Me pareció que yo iba a entrar a un lugar que era comparable con la NASA. Y en ese lugar, Caldeiro, con su equipo, decenas de personas, decenas de becarios, cientos te diría que pasaron por el CLAP, hacían investigación básica aplicada al embarazo. CLAP fue transitando de la investigación básica a la salud pública, un cambio que le llevó a registrar lo que ocurría en los servicios de salud, desde la primera consulta antenatal hasta el momento del alta de la madre. Un proceso que, junto con otras acciones de cooperación técnica de la región, contribuyó a la reducción de la mortalidad de causas prevenibles en embarazadas y recién nacidos. El CLAP es la construcción colectiva que se hizo. Son 50 años de construir colectivamente con profesionales de todos los países, porque hay una saga. La saga es la continuidad de las personas con los valores, con los valores, con la metodología, en un proyecto que trascendió las fronteras de Uruguay y que se dedicó a la salud pública y que hoy en día tiene una presencia en todos los países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!